Ya sé lo que te pasa. Cuando querés despegar la cinta de la hoja, se te rompe toda. Bueno, es fácil. Agarrar ese pedacito de cinta, pegártelo en la ropa y esas mismas pelucitas van a hacer que la hoja no se te rompa. Ahora me vas a decir qué te pareció este trucazo. Déjamelo ahí en los comentarios. ¿Se te rompió la hoja? ¿Te quedó impecable? Déjamelo acá en los comentarios.